Sigue sucediendo en nuestro país, son los actos de violencia contra la mujer, ya nos han dicho mucho en redes sociales, me han criticado por los comentarios que hemos hecho aquí en este espacio a favor de las mujeres que se manifiestan, que levantan la voz ante la injusticia que estamos viviendo día con día aquí en nuestro país. Obviamente no justificamos destrozos, vandalismo y demás, pero fue la manera que encontraron tal vez de ser escuchadas, de que la autoridad las oyera. Y aquí les vamos a presentar más de la entrevista que se hizo a Mitzi Torres, una periodista de Morelia, Michoacán. Ella iba a ser violada, que hizo hablar a la policía, lo que a lo mejor todos hubiéramos hecho. ¿Y con qué se encontró? Con que los policías la golpearon. En lugar de ayudarla a salir de este tema, la golpearon. Vamos a escuchar un poco de sus palabras, de lo que comentó más a fondo. Ahorita le presentamos un pequeño pedazo de esta entrevista. Ahora veamos todo lo que comentó Mitzi. Mi nombre es Mitzi Torres, soy reportera de televisión en Morelia, Michoacán. Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la policía municipal, estos arribaron al lugar y sin embargo más que apoyarme, me detuvieron, revictimizándome. Me subí a una patrulla en la cual al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso ahí a mí no me iba a servir y propinándome diversos golpes en la cara, los que tengo. Fue un proceso en el cual me llevaron a los separos y también durante las horas que pasé en este lugar, fui víctima de muchas burlas, por mi vestimenta, por mi profesión, por mi forma de ser, de mi persona. Se me trató con mucha hazaña, con mucha burla. No tuve derecho a una audiencia inmediata. El médico incluso no quiso legitimar que yo tenía golpes visibles. Se me trató de loca. Y al final, cuando la jueza escucha mi parte, pues a pesar de todos los rastros visibles que había ya en mi cara, la jueza indica que yo no tengo ningún golpe porque el médico ahí presente también legó que yo tuviera algún golpe, lo asientan en el acta de la audiencia y me hacen el favor de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto que yo debería de cumplir, poniéndome también sanciones comunitarias. Al final, yo quiero resaltar esto de mi calidad de mujer y de periodista porque fui agredida de una forma como mujer, pero también fui agredida por el hecho de dedicarme a ser reportera. La hazaña con la que se me trató por parte de las policías municipales, que eran dos mujeres, fue por el hecho de yo ser reportera y por el hecho de sentirme influyente de acuerdo a su opinión. Esto ocurrió en las primeras horas del martes 20 de agosto y hago este video porque tengo mucho miedo a las represalias que puedan, no sé, por parte de estas personas y pues además porque... Y de verdad, así quieren las autoridades que confiemos en ellas, que nos acerquemos a demandar, a levantar la voz si no nos están haciendo caso. Ahí está una prueba más y no justificamos, como le digo, los actos violentos del pasado fin de semana, por ejemplo, en las manifestaciones. Sin embargo, ¿qué más podemos hacer las mujeres para levantar la voz? Y sobre todo para exigir el respeto de los hombres que se sienten con todo el derecho de salir a la calle y faltarnos al respeto precisamente, de abusar de nosotros, de abusar de niñas, de niños. La verdad es que es un tema muy difícil el que estamos viviendo en México y no podemos cerrar los ojos ante esto. Me han cuestionado mucho en redes sociales sobre por qué no hablamos de las cifras de hombres desaparecidos, de hombres muertos y demás. También lo hacemos, también hemos hecho un recuento de homicidios dolosos y la verdad es que el tema con la mujer es la hazaña que hay en contra de nosotras. Apenas ayer veíamos el caso antier de esta mujer que fue quemada viva, viva, fue quemada y todavía alcanzó a decir su nombre antes de perder la vida, antes de morir. ¿Por qué esta hazaña contra nosotras? La verdad es que no se vale. Y quiero retomar un texto que publicó nuestro invitado del día de hoy, lo publicó en sus redes sociales y lo tomó a su vez de otra persona. Mi feminismo es una niña de 10 años acorralada en una bodega por un hombre. Es un cuchillo en el cuello y el miedo más puro que he sentido en mi vida. Mi feminismo es una joven caminando por las calles tratando de ignorar los comentarios denigrantes a su alrededor. Mi feminismo es una joven enojada dando un manotazo al que creyó tener derecho a tocar su cuerpo. Una mujer asustada al ser abordada por un hombre grotesco mientras cambiaba una llanta. Mi feminismo es una persona cansada de tener miedo, una mujer que grita ni una menos. Mi feminismo son todas las mujeres que fueron calladas, sometidas y violentadas. Soy un grito de rebeldía, un puño en alto y la mirada desafiante. Mi feminismo es una promesa, es esperanza de que algún día podamos salir a la calle sin miedo. De Tabata García, lo publicaba Ricardo Bucio y es que es la verdad, es como estamos viviendo el día de hoy aquí en nuestro país. No se valen situaciones como esta que acabamos de ver y como muchas que se siguen presentando, aquí tuvimos a Frida Guerrera hablándonos después de la marcha. 20 asesinatos más hasta ese día porque ya se sumaron más. 20 feminicidios. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.